Yo conozco a una chiquitita Pero es el tema que le gusta a ella que la come el tira Y seguimos arrasando como suena con swing Con ese ritmo de esa guitarrita Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdía ningún carrete Toda la fiesta quería andar No se perdía ningún carrete Toda la fiesta quería andar Le gustaba la cumbia villera Le gustaba la cumbia villera Le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa Pero más le gustaba la ranchera Pero es el tema que le gusta a ella que la come el tira Pero es el tema que le gusta a ella que la come el tira Pero es el tema que le gusta a ella que la come el tira Pero es el tema que le gusta a ella que la come el tira Aguas Aguas Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta a mí Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Que me estoy quemando Grita la vieja Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Arrasando Arrasando Con sabor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!